no ha informado en debida forma sobre la situación, pero estoy plenamente convencido que esas son cuestiones a las que los ciudadanos salteños están ajenas y que no podemos involucrarlos en una problemática entre el Poder Ejecutivo y algunos senadores. He escuchado y muchos profesionales han manifestado la posibilidad de una tercera ola. No hemos salido de la pandemia. Ninguno de los senadores puede decir que hemos salido de la pandemia. Entonces no considero que con motivo de... por el tratamiento que se le da desde el Ministerio de Salud de este proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, porque no considero que sea un obstáculo darle la facultad al Poder Ejecutivo para disponer de la prórroga, más aún cuando existen antecedentes de que ya se le ha otorgado dicha facultad. Considero que si hay algo que cuestionar a la falta de información o a la falta de diálogo, hay que plantearlo en los niveles correspondientes y tengo entendido que ya se ha concertado una reunión con el Ministro de Salud, pero de ninguna manera puede servir de justificativo para dejar a la provincia sin ese marco legal y que no tengamos que sacar esta ley que tanto necesita no solamente el Ejecutivo, sino todos los salteños, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.